No hay nada más capitalista que los anticapitalistas. Vamos a hablar de todo ello. Vivimos en una época en la que tenemos a todo un engranaje de anticapitalistas. Todo un engranaje de anticapitalistas cuyo objetivo es ser más capitalistas que nadie con el dinero de los demás. Los anticapitalistas de hoy no tienen absolutamente nada que ver con aquellos que defendían el marxismo como una idea utópica de una sociedad completamente igual en la que los obreros tuviesen el poder sobre los medios de producción de una manera igualitaria, etc. Ah, qué va. Estos lo que se han convertido es en los mayores capitalistas extractivos de todos. En realidad es esto que llaman anticapitalismo, es peronismo, es el peronismo de toda la vida. Es hacerse masivamente rico a costa de hacer a todos los demás mucho más pobres. ¿Cómo? De una manera extractiva y confiscatoria, desde la inflación, el impuesto de los pobres, y desde la confiscación de la riqueza vía impuestos, lo que hacen es perpetuar una élite cercana al poder que se hace inmensamente rica, mucho más rica de lo que se haría jamás en un entorno competitivo, eso sí, hundiendo las posibilidades para todos los demás y convirtiendo a todos los demás en clientes rehenes. Ahí está la clave. Claro, una sociedad capitalista lo que hace es constantemente buscar la mejor asignación de los recursos. La mejor asignación de los recursos viene, por lo tanto, al generar mayor riqueza y mayor riqueza para la inmensa mayoría. Los pobres son más ricos y los ricos son más ricos. Cuando llega esta nueva inquisición de los redistribuidores de la nada, en realidad lo que están buscando es quedarse con el poder, hacerse muy ricos cuando no lo merecen, porque además no tienen ningún tipo de competencia que les generase esa riqueza en un entorno competitivo, y además extraer toda posibilidad de que nadie les aparte del poder. Claro, si lo piensas, en los países comunistas y socialistas no hay nadie más rico que los que están cerca del poder. Los multimillonarios hijos de Castro, de Maduro, de toda esta gente. Es una cosa absolutamente espectacular el nivel de acceso a bienes que tiene esta gente de la absoluta nada. De la nada no, de extraer la riqueza de todos los demás. Por lo tanto, cuando te hablan de redistribución de la riqueza, lo que están hablando es de imposibilitar la escalera social para ti. No solamente imposibilitar la escalera social, sino además crear una élite extractiva y confiscatoria que se haga inmensamente rica a costa del poder y que además haga pobres a todos los demás. En realidad, podemos hablar de los distintos sistemas como queramos, pero lo que estamos viviendo ahora no tiene ninguna, ninguna similitud con un sistema en realidad redistributivo. Es un sistema feudal. Es un sistema feudal en el que unos señores, sin la más mínima competencia, sin ningún tipo de experiencia en el sector privado, ni de valor en creación de empresas, creación de riqueza, etcétera, llegan al poder, extraen la riqueza de los que la crean, especialmente de los que fingen proteger, ojo, ¿por qué? Porque vía el impuesto inflacionario y vía la constante imposición indirecta, extraen mucho más recursos de los más pobres. Convierten a los más pobres con mayores dificultades y además rehenes de sus supuestos favores dentro del Estado. Es decir, convierten en un Estado feudal en el que lo que está constantemente es poniéndole la zancadilla a los ciudadanos para mantener los privilegios de una élite, una élite extractiva y confiscatoria. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la redistribución, no tiene absolutamente nada que ver con el progresismo, ni muchísimo menos nada que ver con la mejora de las condiciones para los trabajadores y las clases medias. Lo que es, es literalmente la creación de una élite peronista extractiva y confiscatoria. Que no te engañen.